¡Suscríbete! Saludos al señor Ricardo Moreno, vocero de la asociación que siempre también es un fiel colaborador con nuestra producción, con la producción de Espacios Futboleros, así que vaya el saludito grande para él, que siempre también nos ve vía Facebook, nos sigue vía Facebook, vía YouTube también, así que vaya el saludo grande para él. Nos metemos a hablar de lo que nos ha dejado el fin de semana, hablamos de la octava fecha de la Asociación de Futbolistas Veteranos. Todos los detalles los compartimos. Esto es lo que sucedía el día sábado y domingo en Categoría Maxi y en Categoría 1. La octava fecha de la Asociación de Futbolistas Veteranos en Categoría Maxi, el primer partido fue Güemes-Azemad, triunfo de Azemad, por 3 a 2 ante el Club Güemes de la Banda. Sergio Bernal, Sergio Machea marcaron para el Club Güemes, mientras que José Quinteros en dos ocasiones y Manuel Aimo marcaron para Azemad. Rivadavia-Choy empataron 0 a 0, Vélez-Aconquija empataron 0 a 0, Huracán cayó ante Ferro Independiente por 3 a 0, Ángel Chazampi en dos ocasiones y Alberto Sanagua marcaron para el Club Ferro Independiente. Y el Barrio 104 empató con San Lorenzo 0 a 0, quedó libre industrial. La tabla de posiciones, la lidera Ferro con 19, lo sigue Vélez y Aconquija con 14, 13 para Cholla, 10 para Güemes, 8 para Industrial Rivadavia y Huracán, 7 para San Lorenzo y Azemad. Y cierra la tabla el Barrio 104 con 5 puntos. La próxima fecha a disputarse este fin de semana, el primer partido será para Conquija San Lorenzo, segundo partido para Huracán Industrial, tercer partido para el Barrio 104, Azemad, cuarto partido para Rivadavia Ferro, quinto partido para Vélez Cholla, quedando libre el Club Güemes de la Banda. Así se disputará la novena fecha de la Asociación de Futbolistas Veteranos, hablamos únicamente de la categoría Maxi. Nos vamos metiendo en la categoría única, los resultados, Villaville, Industrial, primer partido, Industrial se impuso por 3 a 0, Elvio Vallejos, Félix Rafael Aldao y González Ariel marcaron para Industrial, para el 3 a 0 de Industrial. A Conquija en la goleada de la tarde le ganó el Barrio 104 por 7 a 0, Ramón Astorga en 4 oportunidades, Ariel Olás, Armando Valdés y Claudio Cisnero marcaron para Aconquija, en este caso el que se impuso ante el Barrio 104 por 7 a 0. Rivadavia, otra de la goleada, le ganó 5 a 1 a Libertad, Diego Romero en 3 ocasiones, César Álvarez y Javier Brizuela marcaron en este caso para Rivadavia, Carlos Sánchez descontó para Libertad. Maggi y San Lorenzo empataron 1 a 1, Martín Herrera marcó para Maggi, Héctor Ocampo para San Lorenzo. El último partido Huracán se impuso 3 a 2 ante Independiente, Eduardo Campos y Rodríguez Raúl marcaron para Independiente, mientras que Álvarez Carlos en 2 oportunidades y José Benítez marcaron para el triunfo de Huracán por 3 a 2. La tabla de posiciones, la lidera industrial con 20, el nuevo puntero es industrial con 20, lo sigue Aconquija y Libertad con 18, 12 para San Lorenzo, 10 para Huracán, 9 para Independiente y Rivadavia, 8 para Maggi, 7 para Villaville y cierra la tabla el Barrio 104 con 2 puntos. La próxima fecha, que será la novena, también a disputarse este próximo fin de semana, el domingo, el primer partido será entre Huracán y el Barrio 104, segundo partido para San Lorenzo Aconquija, tercer partido para Rivadavia Industrial, cuarto partido para Independiente y Libertad, quinto partido para Villaville Maggi, así ha quedado programado, en este caso programada la novena fecha de la Asociación de Futbolistas Veteranos, a disputarse este próximo fin de semana. Bueno, ahí estábamos compartiendo la categoría Manxi y la categoría única de lo que tiene que ver con respecto al fútbol, la Asociación de Futbolistas Veteranos, yo les decía que nos íbamos a meter a hablar un poco de los más pequeños, la Asociación, perdón, la Liga de Fútbol Infantil, sigo con la Asociación, yo no, la Liga de Fútbol Infantil, ahí vaya gente, la producción que ya está en edad para jugar en la Asociación de Futbolistas Veteranos, vayan preparando el equipo, muchachos. Como les digo, como les contaba ya hace minutos nada más, vamos a hablar un poco de la Liga de Fútbol Infantil, dio inicio hace un par de días atrás, se presentó oficialmente los equipos que la estarán conformando, aún restaban algunos equipos que en este caso, el partido entre tiros San Lorenzo, que se jugó ese martes cuando se llevó a cabo la presentación, bueno, no puedo estar presente San Lorenzo, pero es otro de los equipos que también va a estar integrando la Liga de Fútbol Infantil. Ante un gran marco de público, nosotros mientras observamos un poco las imágenes, les vamos contando un poco sobre lo que hemos podido hablar con la gente que está encargada de esto, realmente bastante conformes y contentos con la concurrencia de los papás, con la colaboración de los padres, y sin duda el esfuerzo que realiza toda la gente que está involucrada en el inicio de todo esto, de este gran proyecto, de este proyecto bastante importante, porque hablamos nada más y nada menos que del futuro, de los más chiquitos, del semillero, de la conducta, de la disciplina, del respeto sin duda en el deporte, y en este caso en el fútbol. Por ahí lo que más se destacaba es que los papis han asistido de una manera bastante amable, alentar a su nene sin generar ningún tipo de cuestiones ni rivalidades, en este caso, tratar de que lo disfrute, porque dentro de todo el inicio de la Liga Infantil de Fútbol es para que el más pequeño, aquel que todavía no tiene un lugar de competencia, lo podríamos decir así, o no tiene un fin de semana un lugar para poder disfrutar del fútbol como lo tiene la quinta división, la cuarta de la Liga Infantil de Fútbol, bueno, ahora tengan su lugar, puedan disputar de su fecha, puedan ir conociendo sin duda y encaminándose en este largo camino que es el deporte, y en este caso más precisamente en el fútbol, lo que tanto abarca en todo el mundo. Por ahí lo que hay que destacar, como yo les mencionaba, es que los papás se han comportado de una manera increíble, y ojalá que así lo sigan haciendo, que no existe esa presión de querer que el nene de 3, 4 años vaya y tengan que ganar, y todo es ganar. Obviamente que la mentalidad de un jugador de fútbol siempre tiene que ser la mentalidad ganadora, pero estamos hablando de 3, 4 años, recién conformándolos en lo que hace en este deporte, apoyemos, colaboremos de la manera más sana para que los más pequeños se sientan contenidos, sobre todo puedan ir a una cancha de fútbol, se sientan contenidos, y comiencen a entender lo que es este deporte, lo que significa el compañerismo, lo que significa ganar, lo que significa perder, lo que significa sin duda ser parte de este deporte tan lindo, que tiene sus pros, no sus pros y sus contras, pero que tiene sus alegrías y sus amarguras. Era bastante importante ver la cantidad de niños al verlos jugar al fútbol, pequeñitos, 3, 4 años, que ustedes lo pueden ver en imágenes, correr, divertirse sanamente, y saber que van y comparten con amigos, con compañeritos de la misma escuela de fútbol, bueno, con el equipo contrario, y que también comparten, que conocen, que comiencen a transitar juntos en este edad, en este deporte. Así que la verdad es para destacar y saludar por parte de nuestra producción de Espacios Futboleros, realmente a toda la gente que está detrás de esto, al profesor César Aimo, a Sergio Aldao, a la gente de Rivadavia también. También, no quiero empezar a nombrar a todos por las dudas, me olvide de alguno, pero a todos los que están detrás de esto, porque están haciendo realmente un trabajo excelente, un trabajo excelente y que va a tener sus frutos. Y ojalá que todos podamos colaborar con esto tan importante que le hace al deporte y a los más chiquitos, sin duda, y al fútbol de Andalgalá. Esto es lo que nosotros compartíamos en imágenes, lo que se ha estado dando inicio oficialmente a la Liga Infantil de Fútbol, que el próximo once se prevé que tendrá ya la primera fecha oficial con sumatoria de puntos y demás, un campeonato que se va a hacer bastante extendido. No crean que será de una, dos fechas, un mes. No, es una Liga Infantil de Fútbol que tendrá su fecha durante todo el año. Así que ahí está, la actividad deportiva para los más chiquitos será durante todo el año. A propósito de esto, para ir adelantando a los papás, nosotros tenemos, gracias a la gente, como les decía, de la organización, nos han acercado ahí. Lo pueden ver en imágenes. Lo que ustedes están viendo será el carnet, el carnet para el jugador, en este caso para el pequeño. Para que no existe el trajín ese del documento, de llevar el documento, que por ahí se puede perder a paso en muchos casos, no. Se está trabajando, bueno, con la documentación correspondiente que se les pide a cada institución para que tengan, cada jugador pueda tener el carnet. Es similar al de la Liga Andalucía de Fútbol, ustedes lo pueden ver en imágenes. Ahí irá la foto, irá el nombre del jugador, la firma del jugador, para que cada chico, a la hora de disputar una fecha, lleve su carnet y tenga su carnet y no tengan que estar por ahí retengando con que se olvidó el documento, con que perdí el documento. Se quiere hacer todas las cosas como corresponde y me parece realmente perfecto. Por la zona B sé que también, y es por eso que nosotros vamos a visitar los amigos durante el viernes, porque sé que por la zona B también se está trabajando muchísimo en lo que respecta al ámbito de los más chiquitos, así que nos vamos a llegar a dialogar con quienes están al frente de todo esto también, porque es importante para el fútbol, sin duda. Bueno, de esta manera nosotros ya cerrando lo que tiene que ver con este programa, compartiendo un poco sobre la Asociación de Futbolistas Veteranos, compartiendo un poco sobre la Liga Infantil de Fútbol, comentándoles un poco sobre lo que se ha comenzado y lo que se pretende continuar y haciéndoles conocer, bueno, un poco sobre algunos detalles con respecto a lo que serán las credenciales para los chicos, el carnet para cada jugador. Así de esta manera nosotros nos estamos despidiendo ya, nos vamos a reencontrar sin duda en otra edición, luego de ver qué nos deja el fin de semana. Y atención porque tenemos partidos claves el fin de semana, vamos a tratar de estar con todas las imágenes, vamos a estar con la transmisión del partido Tiro Ferro Independiente, vamos a estar con los diferentes corresponsales también en lo que tiene que ver en cancha de Maggi, con Maggi Conquija, en los otros partidos también que se estén disputando. Así que ya saben, pueden escuchar la transmisión a través de FM La Perla, 97.5 del dial, y a través de FM Líder 92.3. Ahí estamos con la transmisión de Espacio Futbolero para este fin de semana. Nosotros nos despedimos, saben, nos pueden encontrar vía Facebook, cualquier consulta nos pueden encontrar vía Facebook, y antes de irnos, porque me hace acordar la producción, yo me estaba olvidando, para el próximo programa, ahí tienen imágenes, ustedes están viendo la pechera del Club Tiro Federal de Gimnasia, que gentilmente le mandamos su saludo al presidente Mario Benítez, bueno, nos ha podido acercar para que estemos sorteando. Atención todos los hinchas de Glorioso, la pechera del Club Tiro Federal de Gimnasia, y no es cualquier pechera, es la última, el último diseño. ¿Y por qué es tan especial? Porque lo pueden ver en imágenes, tiene la reseña de los 113 años de vida institucional del Club Tiro Federal de Gimnasia. Así que ahí la pueden ver, ya saben. ¿Cómo son los medios para poder conseguirla? Porque en el próximo bloque, en el próximo programa, el otro miércoles, lo vamos a estar sorteando. Para eso ustedes tienen tiempo durante todo lo que resta de esta semana, y hasta el miércoles, de escribirnos. Vía Facebook, nosotros vamos a poner, atención con esto, vamos a poner la foto, la foto de la pechera, y ahí los interesados, los que quieran participar, van a tener que poner el nombre completo, el DNI y el domicilio, sin duda, a dónde viven. Poniendo estos datos, nosotros después vamos a estar sorteando la pechera del Club Tiro Federal de Gimnasia. Nosotros nos despedimos, nos vamos. Será hasta el próximo miércoles, ya saben. Síganos en Facebook, en Espacio Futbolero. Ahí están todos los detalles y lo que les comentaba recién bien explicado. Síganos en YouTube, los videos de todos los programas, más los videos de goles, las jugadas polémicas, todos los pueden encontrar en YouTube, en Espacio Futbolero, en nuestro canal. Ponga en YouTube, Espacio Futbolero nos va a encontrar. Y todas las estadísticas, tabla de posiciones, próxima fecha, jugadores, el jugador del partido, fotos, imágenes y demás, lo pueden encontrar en www.espaciofutbolero.com 2015.blogspot.com www.espaciofutbolero2015.blogspot.com Nos despedimos, amigos. Será hasta el miércoles, ya saben, hinchas de tiro, en este caso, a participar para el próximo miércoles para la pechera que regresa los 113 años del glorioso. Gracias por acompañarnos, como siempre decimos. Abrazo de gol, será hasta el miércoles nuevamente con otra emisión más de Espacio Futbolero. Abrazo de gol para todos. Hasta el miércoles, buen fin de semana. Abrazo de gol, será hasta el miércoles nuevamente sin decir una palabra. Que así sin decir una palabra.